de nuevo con vosotros vamos a dar un repasito a los signos que ya hemos tratado en primer lugar el aries el segundo lugar hemos tratado el toro el tauro y ahora vamos a tratar géminis géminis mejor que nadie lo conozco yo porque yo soy géminis además tengo un ascendente de fuego o sea imagínate el aire con el fuego la versión primero la llamarada y luego el aire para lanzar el fuego donde tenga que llegar increíble géminis es una persona encantadora una persona que no se va a hacer nunca vieja jamás porque ya nace joven conozco muy pocos géminis o geminianas que tengan muchos años y que aparenten ser viejecitos o viejecitas porque tienen una estructura muy juvenil porque su mente es muy juvenil está regido por el aire y el aire es muy voluble el aire coagula las ideas géminis está lleno de ideas desde por la mañana a la noche eisstein era géminis gente rápida inspirada y gente práctica el géminis no pierde el rumbo porque oye pues me ha sentado muy mal lo que me ha hecho esta persona pero se lo voy a pasar sabes por qué porque me interesa que me va a hacer esta otra cosa no significa que no tenga amor propio para nada el géminis tiene mucho amor propio y mucha dignidad pero muy práctico y no le interesa hundirse ni pasar toda la vida con ese repollo porque le pesa porque no le conviene y porque se tiene que renovar entonces géminis podríamos decir que es el líder de la de la manada el líder de la comuna si le sabes llevar el hilo escuchas porque le gusta que le escuchen claro es muy protagonista muy líder entonces si le escuchas con atención y luego le cambias el plan como es muy práctico muy voluble como el aire te va a decir oye pues ahora que lo dices fíjate pues yo tenía la idea clara pero lo has dicho muy bien tienes razón entonces tú vas a estar muy feliz con un géminis porque cuando tú le quieres convencer de algo primero le escuchas le dices está muy bien está muy bien pero qué te parece esto otro te va a decir que sí géminis tiene tantas personalidades como minutos tiene el día hay gente que dice oye tú no tienes personalidad ayer te gustaba la ropa deportiva y hoy te gusta la ropa clásica de no no perdona no es que no tengo personalidad es que cambio de personalidad cuando me conviene ahora tengo una personalidad deportiva ahora tengo una personalidad clásica ahora tengo una personalidad lírica y ahora tengo una personalidad fantástica porque géminis es todo lo que te puedas imaginar tiene tantos personajes dentro de él que si él lo sabe gestionar pues es una maravilla ser géminis porque no te detienes ante nada y porque cuando no tienes ilusión por algo te la buscas te la buscas te pones a pensar tengo que buscarme una ilusión a ver qué hago y no se hunde no se derrumba es muy difícil que un géminis caiga por eso que os digo porque tiene esa mentalidad muy juvenil está regido por mercurio y mercurio en la mitología griega sabéis que hermes mercurio para los romanos era el mensajero de los dioses es ese dios que llevaba las sandalitas con unas alas y que estaba todo el día volando con el caduceo el caduceo es la armonía el caduceo que es la columna vertebral una parte baja se alimenta de la raíz de la tierra y asciende haciendo una espiral hacia arriba es decir esa armonía como está regido por mercurio y mercurio es rápido y es un mensajero anda de cuchicheo con los dioses con los espíritus con los diablos con quien tenga que estar porque él vuela entonces no se arraiga en nada está siempre volando puede ser que que sea esto verdad que dicen del géminis que no somos sentimentales ciertamente ciertamente no porque voy a guardar yo los recuerdos de cuando yo era pequeño porque si esto pasó el tiempo hay que ser prácticos el cajón me sirve a la basura los recuerdos a la basura al contrario vamos a ponernos con el cáncer el cáncer tiene síndrome de diógenes todo cáncer quiere coleccionar el cáncer tiene las latas de coca-cola en el mueble de su habitación pero como voy a tirar la lata de coca-cola si ésta me la tomé con gustavo ésta me la tomé con purita y tengo todas las latas de coca-cola las entradas del cine cáncer no quiere perder ningún recuerdo al contrario que el géminis cáncer es agua estancadito hay géminis es aire y es mercuriano entonces no tenemos no que no tenemos sentimientos tenemos mucho amor pero no somos sentimentales no guardamos los recuerdos de hecho ni siquiera nos acordamos de los recuerdos bueno puede ser que esto suene un poco frío pero la verdad es que muy práctico para andar por este planeta elegir ser géminis es de lo mejor que podemos hacer o yo creo que es lo mejor que hice hasta otro momento e e e e e